De tres flores que tengo en el campo, una de ellas se llama Rosita este amor Solo Dios me lo quita, no te llenes de orgullo mujer De tres flores que tengo en el campo, una de ellas se llama Mapola Tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo mujer Ya no quiero que me hablen de hablarte porque me has traicionado Enamores tú bien sabes que tengo ilusiones a otra joven más bella que tú Y las flores sin agua se secan los amores, muriendo se olvidan los rencores También se retiran cuando llega la felicidad Ya no quiero que me hablen de hablarte porque me has traicionado Enamores tú bien sabes que tengo ilusiones a otra joven más bella que tú Y las flores sin agua se secan los amores, muriendo se olvidan los rencores También se retiran cuando llega la felicidad